hola como están soy renaz 2005 en este vídeo les voy a enseñar un mando bueno es un mando justin arcade de la marca niyan cn podemos conseguirlo por muchas páginas pero el más barato actualmente el que encontrado es en mercado libre también lo puedes comprar en sagafa la vela te vale 4 soles más que son 92 soles acá les muestro el valor en dólares soy de lima perú en aliexpress encontrado pero son muy caros este más sobre todo por el envío que otra cosa por ejemplo hay cosas que conviene comprar en aliexpress y hay cosas que no conviene por el envío y por el peso por el tamaño y todos modemos acá en aliexpress están muy caros los precios no baja de 100 soles también hay en ebay pero en ebay es la última opción es el más caro casi ya nunca compro en ebay a no ser que sea algo que no hayan las otras páginas como vemos aquí hay tres modelos uno que es negro con el colector de usb y para mandos de playstation 1 y playstation 2 luego está la otra versión que es lo mismo pero le cambia un poquito el diseño de la parte delantera como ven tiene una pequeña imagen de lo que son luchadores de juegos y hay una tercera versión que es lo mismo pero solamente tiene conector usb eso sería para pc no podríamos conectarlo a los playstation vamos a escoger una de estas opciones lo voy a comprar y si son muy fans de los juegos retros como street fighter combate mortal final fight yo les recomiendo que se vean este anime que es muy bueno no le voy a hacer mucho spoiler pero se llama high score hill se escriba así en inglés lo puedes encontrar el netflix creo que está actualmente el netflix pues también hay muchas páginas que puedes verlo online aplicaciones y todo eso es muy bueno la primera temporada que le gusta mucho los juegos de arcades juega street fighter final file luego encuentra a una amiga es como su rival hacen torneos juegan torneos participan en la segunda temporada ya está un poquito más adolescente y lo mismo es muy bueno esta serie no tiene muchos capítulos pueden verla creo que tiene 15 la primera temporada de la segunda creo que tiene 9 no estoy seguro pero son muy pocos capítulos no dura tanto cada capítulo así que les recomiendo ver este anime que trata sobre los juegos arcade así que hago una pausa hasta que me llegue el producto luego seguimos con el vídeo como ven ya me ha llegado lo que es el mando el arcade de la marca aniga lo vamos a abrir inmediatamente y aquí están viendo lo que es la caja la empaquetería de lo que es la marca aniga cn dice game arcade controller esta es la caja vamos a ver lo que dice también dice compatible con windows 2000 windows xp windows 7 windows 8 windows 10 dice que es 4 en 1 para usb para smart tv para playstation 2 y playstation 3 y aquí está lo que le mencionaba al inicio del vídeo que de esta marca hay tres modelos que ambas son las mismas sólo cambia el color y una tercera que solamente tiene puerto usb no tiene el puerto del conector de la playstation eso era todo lo que es la por la parte de la caja ahora voy a abrirlo para ver qué es lo que trae dentro aquí viene su manual bueno como siempre pues los manuales ni siquiera los vamos a leer viene protegido con un poquito de este material embolsado como ven tiene sus ocho botones en la parte delantera y unos cinco botones más en la parte de arriba que son para el select para el estar para el turbo y también tenemos lo que es la manija y en la parte trasera tiene unos chupones que esos son para que esto lo mantengas encima de una mesa y se apegue a esa mesa no porque de nada sirve que te compres uno de estos aparatitos y lo tengas en tus rodillas porque al hacer tantos movimientos pues no es lo mismo porque lo mejor sería esto pues tenerlo pegado a una mesa aunque igual no es que pegue tanto ya esto se puede sacar solamente son unos chuponcitos como ven aquí también tienen los puertos que le acabo de mencionar puerto usb y el puerto de playstation si comparan con el tamaño miren este es un celular es de un samsung galaxy j7 están viendo más o menos el tamaño como es aunque la descripción de lo aunque la descripción de la página y sale las medidas también el cable si es un poquito grande son dos metros me parece dos metros y algo más como aquí tiene el puerto usb y el puerto de prestación pues mi laptop tiene el puerto usb así que vamos a conectarlo antes de empezar con la configuración de este arcade de la marca ni ga tengo que decirles que esta no es la mejor marca es la marca más barata es una marca genérica pero por el precio que está pues es una de las mejores de las más baratas que hay uno de los beneficios al comprar este justin ya sea de esta marca o de otras marcas es que podemos configurar lo que son los botones diagonales es decir para arriba izquierda arriba derecha abajo izquierda y abajo derecha normalmente esto no lo podemos configurar en un teclado y en un justin tampoco a no ser que el justin que tengamos ya sea de prestación 1 prestación 2 tengan lo que son los botones analógicos esta parte de aquí abajo y algo más sobre estas palancas pues no necesitamos instalar ningún driver no necesitamos hacer nada más solo tenemos que configurar los botones en cada emulador que juguemos ahora lo voy a configurar en un emulador de supertintendo y también en un emulador del mame 32 que me sirve para jugar juegos como the king of fighter entre otros juegos para jugar estos juegos en la computadora o la laptop mediante el emulador de super nintendo el sns 9x o ya sea el otro emulador que se tan es necesitas tener tres cosas para jugar una de estas tres cosas normalmente pues con el teclado configuramos el teclado y lo podemos jugar o la otra opción es comprarse un mando de playstation 1 o de precisión 2 y comprarse un adaptador que eso te vale 30 soles el mando más o menos dependiendo que si lo quieres original o no o de segunda o nuevo y el adaptador pues vale solamente creo que 3 dólares no vale mucho y la otra opción es comprarse esto de aquí lo que es el arcade un mando de arcade un justin que esto ya vale pues un poquito más 25 dólares en aquí está el emulador de super nintendo vamos a ir en la parte donde dice input configuración si usan teclado pues vamos a coger la opción 1 joypad 1 aquí lo activamos y aquí donde dice hub hay que apretar una tecla para arriba puede ser las flechas que se muestra aquí en el teclado para arriba izquierda abajo derecha y los botones vea normalmente son este lo que es la zeta aquí iría la zeta en el teclado aquí iría la a en el teclado y acá sería la s en el teclado estar pues normalmente es con enter select yo uso con shift l uso con la de y r uso la tecla c todo esto podemos configurar en un teclado ok pero esto es aquí abajo 4 no lo podemos usar en la configuración no se puede combinar ambos esto lo que es es diagonal dice para arriba izquierda sería diagonal hacia la izquierda eso no se puede en un teclado por ejemplo y por eso no sé si han notado alguna vez cuando han jugado juegos de super nintendo o algún tipo de otro juego cuando vas diagonal rara vez va diagonal no va tan perfecto el diagonal hay veces para la derecha o para arriba y luego se va diagonal no es tan preciso es ahora vamos a cambiar quiero dar otro ejemplo muy bien ahora para configurar con un justin con un mando de playstation 1 a playstation 2 puedes configurar este de dos formas ya porque si tienes un mando que no tiene los analógicos igualmente no vas a poder activar estos cuatro aquí que son los diagonales pero si tienes un mando como lo que te estoy mostrando aquí que tiene estas dos manicas en la parte lógica bueno que le llaman analógicos puedes activar esto vas a aprender el botoncito que tiene ahí de esa forma se activaría lo que son los mandos analógicos y al activarlo ya puedes configurar esto con la cruz del justin del mando miren aquí arriba izquierda abajo derecha el botón b a y x star y select l y r y ahora como has activado el botoncito analógico puedes configurar esto también igualito con las cruces no con los dos círculos que están ahí con las cruces sería arriba y izquierda como ven luego arriba derecha diagonal abajo derecha diagonal y abajo izquierda diagonal como ven se puede activar esto también en el justin de playstation 1 de precisión o siempre cuando tenga las opciones analógicas bueno eso sería con el mando del justin ahora también vamos a configurar pero con el arcade vamos a deshabilitar todo nuevamente listo para configurar el arcade es algo parecido con el como el justin no no tiene un analógico pero tiene un botón con el nombre mode tienen que activar ese botón no es que activan ese botón en el arcade se prende una pequeña lucecita y ahora pues ya podemos configurar todo lo que son los diagonales también vamos a configurar lo que es para arriba con la palanquita arriba izquierda abajo derecha los botones y llega x estar select l y r y aquí está pues no lo que es arriba e izquierda diagonal luego arriba derecha diagonal aquí no salió mal cuando sale mal es que se coloca de color azul vamos a hacerlo nuevo este era derecha y aquí tiene que ser arriba derecha diagonal ahora si salió bien luego abajo derecha diagonal y abajo izquierda diagonal ahí está como ven con un arcade también podemos configurar estos cuatro que son los verticales diagonales tienen que activar la tecla mode para que prenda la luz y puedan configurar todo esto vamos a probar ahora vamos en ok vamos a resetear el juego vamos a ver aquí por ejemplo vemos otra configuración este es el emulador del mame apretamos la tecla tab aquí vamos a configurar también en input en control 1 como ven aquí nos pide no vas a apretar enter y acá empiezas a apretar las palancas para arriba acá lo mismo para abajo aquí nos pide para la izquierda aquí derecha luego aquí también tiene miren nos pide apretar arriba y derecha en diagonal como ven ahí salió las dos ahí sale el que está para derecha y para arriba acá lo mismo este es derecha y abajo diagonal hacia abajo luego arriba izquierdas y en diagonal luego abajo izquierda vamos a probar con un personaje que tenga como los yuki y el abuque que es yori ahora sí vamos a probar lo que es el hoyu que el abuque y la especial es mucho más fácil lo que es el abuque también sale fácil vamos a ver la especial debería salirnos de una lo cual sí funciona todo perfecto con esta configuración ya no deberíamos de fallar en ninguna combinación bueno eso sería todo ya saben si les ha gustado esta información les ha gustado el vídeo en tiene me gusta compartan el vídeo suscríbase nos vemos y hasta la próxima